Muchísimas gracias a Samuel por esta importante información y en este momento establecemos otro contacto con Dennis Mejíbar que también pues detalla más información sobre este proceso de ayuda y la situación en la zona norte. Dennis, adelante. Muchas gracias compañeros en Estudio de Impacto BTV, El Poder de la Noticia. Me encuentro en las instalaciones del Estadio Rubén Deras aquí en el municipio de Choloma Cortés. Es un centro de acopio. Ustedes pueden observar con las imágenes de mi compañero Alexander Pineda Paz. Ya llegaron los camiones, la volqueta, retroexcavadoras y así mismo ambulancias y otros cuerpos de socorro como lo que es Cruz Verde, Cruz Roja y así mismo elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. El Salvador, quien es importante la ayuda que hemos estado recibiendo por parte del gobierno salvadoreño. Nosotros los hondureños tendríamos que estar muy agradecidos con El Salvador por este trabajo que están desarrollando aquí en nuestra querida Honduras. Ahí podemos observar aquí en la gradería de este estadio la gran cantidad de familias que están llegando pues a buscar ropa que ha llegado por parte del Comando Sur de los Estados Unidos que también han dicho presente aquí en esta tragedia que estamos viviendo los hondureños específicamente el Valle de Sula y el sector Los Bajos del municipio de Choloma Cortés. Ahorita nos vamos a dirigir específicamente a las bodegas donde se encuentra la gran cantidad de alimentos que están llegando aquí a nuestro país, específicamente a Choloma. Aquí se encuentra el señor Celestino Viedo, él es el encargado de esta bodega donde se encuentra también custodiada por parte de los elementos del ejército de nuestro país. Aquí estamos ingresando ya a lo que es esta bodega donde se encuentra la gran cantidad de alimentos que está siendo recibido por parte de usted, Celestino Viedo. Buenas tardes, estamos en vivo para Impacto. BTV, El Poder de la Noticia. Usted lleva el control de cada uno de estos alimentos que están ingresando a nuestro país. Buenas tardes. Buenas tardes, así gracias por la oportunidad. Solo para decirle al pueblo hondureño, al pueblo en general, al Salvador, a los hermanos salvadoreños. Ayer nos entregaron mil cajas de comida, alimentos. Ya despachamos nosotros 598 y en bodega tenemos 402 todavía, que son las que se están llevando los helicópteros. Estamos en representación de la Comisión Ciudadana de Transparencia del Municipio y aquí no sale nada. Si no me mandan una orden y tengo que verificar para dónde va, porque eso es lo que nosotros queremos aquí en el municipio, transparencia con la entrega de alimentación. ¿Esta entrega de alimentación no se está llevando por programas políticos ni nada de esto? Definitivamente de ninguna forma. Nosotros estamos muy agradecidos, muy agradecidos con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, porque son ellos los que están transportando la alimentación, tanto para tanto los campos banoneros que pertenecen al municipio de Choloma, y ellos también de aquí han salido para alimentación, para ir para el tapón de los oros y para una comunidad que se llama Monterrey del Progreso. Así que nosotros estamos trabajando, estamos desde 6 de la mañana hasta las 11 de la noche para poder salir avante con esto y nuestro agradecimiento definitivamente para el presidente de El Salvador, Nadir Bukele. Bueno, muchas gracias, Celestino Viedo, de la Comisión de Transparencia aquí en el municipio de Choloma, Cortés, compañeros en estudio. Así se está desarrollando estas ayudas que se están recibiendo por parte de gobiernos extranjeros a nuestra querida Honduras con este desastre que nos ha dejado la naturaleza en esta tormenta ETA. Nosotros con este informe regresamos con ustedes a los estudios.